...del violín y del alta, de la gran orquesta internacionales en Miales de Huancayo. Nueva sociedad cultural, dirigente de Cochal, Juan, Juan Peño. ¡Muy, de la Cruz! ¡Ay, ay, ay! ¡Malabía Díaz Cristóbal! ¡A ver, cachorros de la Cruz! ¡Ay, ay! Lucia T." ¡Malcolina Ignacio! ¡Carmen Estobar! ¡Gelia Luis? ¡Macalofaida Cargayasci! ¡Socios antiguos! de la nueva ocasión funcional fíjense que chanque Juan lo ha hecho 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 Juan lo ha hecho